Bienvenidos a la más completa información deportiva. Uno de los jugadores destacados del equipo Corazón es David Montoya. Hoy en CNS Noticias nos cuenta sobre cómo inició su carrera deportiva, su trayectoria y cómo vive su etapa hoy día en la institución del Corazón del Valle. Bueno, primo que todo, muy buenas tardes. Bueno, David es un defensa central que arrancó delantero. Desde muy joven siempre soñé con hacer goles, pero lastimosamente por un partido el profe me dio la oportunidad de jugar de defensa y ahí quedé gustando. Arranqué muy niño en la escuela de Belén San Bernardo, de ahí salí para poner equipo de barrio que estaba como empezando, quedé campeón de liga y a los 18 años Leones en ese tiempo jugaba en Bello y quiso que hiciera parte de ellos y ahí fue donde empezó mi carrera deportiva. ¿Cómo ve esta etapa ahora en Cortuluá? ¿Cómo la ve? ¿Qué oportunidades se le ha abierto? ¿Y qué se encontró con Cortuluá cuando llegó? Bueno, cuando llegué aquí la verdad me sorprendió por la organización que es Cortuluá. Había hablado con algunos jugadores de cómo era el equipo, tenía pues como varias opciones y quise como venir para acá. La verdad que me sorprendió, estoy muy contento acá, la gente me ha recibido muy bien y esto es un equipo grande, es una vitrina, es un equipo llamado equipo de la A y para eso estamos luchando, para volver a subir a la A. David, ¿cuál es su trayectoria? ¿Por qué equipos ha pasado? Aparte de Leones y actualmente de Cortuluá. No, yo debuté en Leones en el 2014 y lastimosamente ahí tuve una lesión de ligamento cruzado y me retiré seis meses de las canchas y al siguiente año ya en el 2015 el profe Álvaro Hernández, el que era actualmente el ex técnico aquí de Cortuluá, me puso a debutar y ahí me quedé. Duré tres años y ya quería salir, conocer otros rumbos y se me dio la oportunidad de llegar a Cortuluá que el profe Álvaro me pidió y bueno, aquí ando la toa. ¿Cree que la etapa que está pasando ahora Cortuluá es un momento de transición para la hinchada, para el equipo, para la institución y para los jugadores? Sí, es un momento que no estamos pasando como por el buen momento, es un bache malo que tenemos pero todo bache siempre en algún momento se va a acabar, todos luchamos de la mejor manera, todos trabajamos serios para sacar este barco adelante. ¿Qué hay en la interna de Cortuluá? ¿Qué se dice? ¿Qué se siente? ¿Qué les dice Mayer? Porque obviamente es un bache como usted dice, pero es algo preocupante ya para el hincha. Claro, no, Mayer nos da la confianza plena, él dice que siempre va a tener respaldo de él, nosotros siempre queremos ganar, siempre queremos hacer todo de la mejor manera pero como tú dices, de pronto la gente ya está pidiendo resultados y lastimosamente no se nos ha dado entonces esperemos que el día domingo podamos cambiar, revirtir la historia.